Bueno, ya llegamos a la última parte con José Luis Bustamante de este programa Punto Final, José Luis. Tú eres un agente especialista en ecología, te has dedicado en cuerpo y alma a esta labor, a mí me parece magnífica, extraordinaria, porque es la preservación de la vida humana en el presente y en el futuro. Bueno, esto te ha llevado a hacer no solamente los proyectos como este del Hotel Azul, donde hay una integración muy importante hasta en ecología, en el rescate, de la visión ecológica, digamos. La visión artística de la ecología, porque yo digo eso, cuando tú sabes poner perfectamente bien una planta, esa planta toma una dimensión increíble y eso lo ha logrado en el Hotel Azul, el Premio Nacional de Calidad. Pero estás ahorita en otro proyecto, un proyecto que a mí me parece magnífico, Montoya. Bueno, yo quisiera concluir el tema del Azul, en donde ahorita tú mencionas cómo un elemento que puede ser una planta, se te convierte en un elemento plástico, en un elemento fundamental, visual. Otra de las cosas que intentamos ahí en el Azul es que los campesinos se den cuenta que sus bardas, hechas a partir de cactus de columnares, deben de conservarse. Eso da un toque muy importante y no deben destruir estas cercas de columnares por hacer una cerca de tabicón o una cerca de malla ciclón, que agrede el entorno de un espacio, que ellos vean que si estos elementos que tienen en las zonas rurales se ocupan en un espacio como el Hotel Azul, vean que tiene una gran importancia. Y bueno, el proyecto que tú mencionas se liga también con el Hotel Azul, porque ahí generamos un proyecto de Casa Dos Lagos, que es un proyecto que es multipropósito, que es un lugar para esparcimiento, que es un lugar para educación y concientización de todos los estratos económicos y sociales, y desde los niños hasta los adultos, y desde las autoridades municipales hasta las autoridades estatales o federales, de cómo tenemos que cuidar un entorno y un espacio, y que sí se puede lograr. Ese proyecto a lo mejor merecería posteriormente un espacio, es un proyecto que se inició hace 50 años, solo inició hace 50 años. En todos los proyectos lo que tiene que haber es calma, paciencia, pero constancia, sin perder el rumbo, sin querer gastar grandes fortunas también para llevarlos a cabo. Yo creo que eso es, tenemos que aprendérselo a los japoneses, en donde sus proyectos los van llevando paso a paso, y poder lograr espacios como este que te digo, que va a ser un espacio multipropósito, porque cumple con la función recreativa, cumple con la función ecológica o de respeto a la naturaleza. Vamos a tener un espacio escultórico, yo espero que también haya una activa participación de los artistas plásticos oaxaqueños, los que participaron y colaboraron en el Hotel Azul, colaboren también en este otro proyecto, que es un proyecto público-privado, yo creo que va a ser el parque público-privado más importante de la capital en Oaxaca, y en donde podemos magnificar esta riqueza natural que se tiene, esta riqueza cultural también que se tiene a través de los artistas plásticos contemporáneos, y sobre todo crear una conciencia en lo que se llama el tema de la salud, la alimentación y la educación. Es probable que este proyecto lo estemos abriendo el próximo año, ahorita está funcionando la parte que es de apoyo para el propio Hotel Azul, que es un espacio de eventos para primeras comuniones, bautizos, 15 años, bodas fundamentalmente, pero ese no es el proyecto principal, el proyecto principal es crear el centro de capacitación y educación agroecológica para niños, estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, gentes de campo, no porque les vayamos a enseñar a lo mejor mucho, sino que recuerden mucho de las costumbres y tradiciones de cómo se trabaja el campo y cómo lo hacían sus padres o sus abuelos. En este momento es una tristeza para el campo mexicano, y no es la excepción del campo oaxaqueño, en donde los campesinos son gentes mayores a 50 años, y el entender los ciclos de la luna, entender cómo es el comportamiento y cómo debe trabajarse la tierra es muy importante, cómo regresar a la agricultura orgánica, cómo proteger nuestras semillas de la invasión de los transgénicos. Entonces, eso es una parte importante en este proyecto. Si bien es cierto, la parte que se refiere al espacio de eventos es lo que va a sostener la posibilidad de desarrollar el otro proyecto de concientización a las autoridades municipales y a los campesinos. Y nosotros estamos dispuestos como asociación civil a asesorar sin ningún costo en las ocho regiones de Oaxaca que quisieran replicar este proyecto, que quisieran magnificar la riqueza que tiene su región. Porque pienso que esto lograría crear conciencia y educar a las gentes de esa región o de esas comunidades. Y bueno, finalmente, a veces se dice que no hay que hablar antes de que estén las cosas. Pretendemos hacer una escuela, desde el kinder hasta la preparatoria, con características muy especiales, pero eso yo les dejaría para una ocasión posterior y que estuviésemos más avanzados. El espacio, el Centro de Capacitación y Educación Agroecológica, el próximo año lo estaremos abriendo al público. Ya tuvimos la fortuna de que nos visitaran investigadores de una universidad de Oregon. Once investigadores estuvieron hace unos 15 días. Se fueron realmente muy complacidos. Iba a hacer una visita de dos horas. Se quedaron tres horas. Seguían haciendo preguntas, tenían otras actividades, se tuvieron que retirar. Y eso es muy satisfactorio. Que después de muchos años de trabajo, de constancia, de la comprensión, inclusive de mi familia, de mis hijos, de mi nueva pareja, podamos entregar buenos resultados para Oaxaca y para los oaxaqueños. Pues yo creo que es una labor muy importante. Cuando tú ves, por ejemplo, en muchas comunidades en Oaxaca, cómo las propias comunidades cuidan su entorno natural, con un gran cariño, que lo defienden, pero de forma grandiosa. Y yo veo una enorme preocupación, por ejemplo, ahora con el... Yo digo que es la ambición de unos muy pocos ambiciosos que lesionan la actividad de muchos millones de gentes. Por ejemplo, con la actividad minera, cómo se está desarrollando, en la forma absurda que se está desarrollando, con inclusive la violación y el robo de las tierras y los recursos naturales de las comunidades que deben servir para ellos y no para beneficio de uno solo. Por ejemplo, cómo se está dando o cómo se está dando con un desarrollo... Que a mí me parece bien, hay que desarrollarlo la industria mezcalera, pero no puede seguir destrozando, por ejemplo, los magueyes nativos para generar nuevos mezcales y no hay una reposición o cuando se da esa reposición es muy lenta y además se va destruyendo muchas partes. O cómo con una voracidad de los talamontes se están destruyendo bosques completos en esta entidad. Bueno, tú tocas un punto muy importante. De las industrias más contaminantes y más destructivas que hay es la minería. Y desafortunadamente los beneficios no son para las comunidades. ¿Qué va a pasar cuando en el país se acaben los recursos como es el oro y la plata, que es lo que está más... Lo están saqueando, terrible. Saqueando y se acaba ese recurso, esa posibilidad que tenemos. Yo allí no entiendo las políticas públicas, te lo digo con toda franqueza. Tú como economista lo ves de entender mejor. Creo que ahí sí coincido con este señor Salinas Price, que él promueve que debemos hacer moneda en plata. Habría más ahorro interno si la gente tuviera moneda en plata. Y lo hemos visto, cuando salen monedas conmemorativas, de horas de circulación, automáticamente las gentes lo guardan. ¿Por qué? Porque finalmente el precio de la plata siempre se mantiene. De la otra manera estamos a merced de la voracidad de los banqueros. Vemos que lo que te pueden dar en un momento dado en el banco, ni siquiera cubre el índice inflacionario que tiene el país. Bueno, ¿por qué no hay una política de que esta riqueza minera que tiene México, Oaxaca tiene mucho, pueda ser para beneficio de los mexicanos? Bueno, acuérdate como antes era el peso oro, ¿no? Que era con un valor adquisitivo impresionante, que ahora lo conservaría. Pues sí, entonces si tuviéramos monedas de plata, de 100 pesos, de 200 pesos, con la proporción de plata que fuera, habría un ahorro interno. Y el otro tema que tú tocaste, que es justamente también lo que queremos poner, y puntualizar mucho ahí la conciencia, de que no podemos seguir saqueando la naturaleza con los agaves silvestres y todavía presumir que está hecho a base de agaves silvestres. Se tienen que hacer plantaciones formales y se tienen que certificar que quienes están elaborando un mezcal sea a partir de plantas que estén cultivadas de las diferentes especies. Y también el tema de los alebrijes. O sea, hay que hacer plantaciones, hay que crear bosques de alebrijes. Entonces, ahí en el lugar estamos creando un bosque de copales, que es lo que se ocupa para los alebrijes. Con esta idea de que tiene que haber conciencia para los artesanos que se dedican a ese tipo de proyectos. Yo sé que en este momento hay más de 1.350 marcas de mezcal. No sé si sea cierto o no, eso fue lo que me dijeron. Pero no podemos seguir a promocionar mezcal si antes no tenemos cubiertas las plantaciones necesarias para cubrir esa demanda. Yo sigo insistiendo, Oaxaca debe producir productos de mucha calidad, volvemos a caer al tema de la calidad, de poca cantidad y alto precio. Pero tiene que ser reflejado en los bolsillos de los campesinos, de los que siembran la tierra, no únicamente de los que comercializan un producto. Si esto da como resultado esto que te digo, nuestro Estado tendría otros escenarios. Pues amigos, hemos escuchado una voz de experiencia, una voz de cariño por su Estado y sobre todo con esos consejos adecuados para que todos nos pongamos a reflexionar sobre el presente y sobre el futuro de esta entidad. Oaxaca, a la que amamos, la que queremos, que tiene tanta riqueza, la riqueza en sus hombres, en sus colores, en sus artesanos, en sus artistas, en sus músicos, en sus cocineros, en fin, un lugar que podemos hacerlo un verdadero paraíso. Y para esto, todos debemos dejar la indiferencia para convertirnos en activos participantes de un desarrollo que todos queremos y no solamente estarlo reclamando sin participar. Les agradecemos mucho su atención. Este es su programa Punto Final con José Luis Bustamante. José Luis, te agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias por la invitación. No, a pesar de contraria. waush unknown y Gracias por ver el video.